Como pueden ver, del lado de acá está la supervisión. Este maestro, usted decía que tiene un problema que no tiene tableta. Hay varios programas, por ejemplo, ¿dentro de la tableta qué programas tiene? Pues definitivamente no conviene. Y todavía no ha habido una respuesta y sobre todo contundente científica. Lo único que pedimos es eso, la verdad, la verdad de los hechos. Pero aquí yo creo que en México no tenemos derecho a conocer la verdad. ¿Yo tengo sed también, Gustavo? Sí, un poquito, sí. Terminé la fiesta. Nos queremos, nos llamamos. Si a alguien le pasa algo, ahí vamos corriendo. Tenía muchísimas amistades. Ahora hasta que falleció me di cuenta de todas las amistades que tenía. Pero los que yo conocía yo, se echale ganas. Le encantaba preparar a los muchachos para exámenes, sus compañeritos, sus amiguitos. Cuando yo llegaba yo de trabajar, en ocasiones lo llegué a encontrar en la mesa con dos jovencitos, tres jovencitos, haciendo manualidades de empapiroflexia. ¿Cuál fue con más? Con unas dos quinientas. Ya, ya. Se me parece. Se me parece más a ti. Me desnuda en mi cama. Ella que... Me desnuda en mi cama.